Crece la desesperación y el desconcierto entre los familiares del avión desaparecido el pasado sábado en Malasia. Después de seis días sin noticias, el gobierno chino ha publicado unas imágenes de satélite de lo que podrían ser los restos del aparato. Pero finalmente ha sido una nueva pista falsa. Un mural en el aeropuerto de Kuala Lumpur recoge los deseos de los viajeros para el MH570. Sexto día sin rastro del avión, aunque se pensó que las imágenes captadas por un satélite chino podían ser restos del fuselaje. Hemos peinado la zona y no, confirma el jefe de aviación civil de Malasia. Otra decepción y un nuevo dato para la confusión. Investigadores estadounidenses aseguran que el Boeing pudo haber volado cuatro horas más después de desaparecer del radar. Dicen que el motor ha remitido esa información al fabricante. El ministro de Transportes de Malasia lo ha desmentido. Esos datos no son correctos. La última comunicación del avión fue a la 1 y 7 de la madrugada y todo iba bien. Las familias no ocultan su ira. Me gustaría preguntar a la mujer del presidente de China qué haría ella si su marido estuviera en el avión o sus padres. Estamos desesperados. Mi hijo me pregunta a diario por su padre. No tenemos información. La sensación general es que cada día se sabe menos, no ya de lo que lo pudo ocurrir al Boeing 777, sino qué ruta siguió. Y los familiares se preguntan si realmente se desconoce, cómo podrán encontrarlo. ¿Cuánto tiempo tardarán?